¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Vuelve ese pum pum, yeah. En una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea. A radio pum pum, yeah. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Vuelve ese pum pum, yeah. Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea. Vuelve ese pum pum pum, yeah. Ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Vuelve ese pum 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 pum, yeah. Vuelve ese pum 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 pum, yeah. Vuelve ese pum 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 pum, yeah. Vuelve ese criminal como lo mueve un pedito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Vuelve ese criminal, pero te doy fatality. Vuelve ese la película, sopando la gravití. Y volar y poner la regla, tienes que obedecer, mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás, échale, 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 pa' nada, déjate, déjate. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, menea, pruebe ese pum pum, me lo menea. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, a la que un pum pum, me lo menea. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Es una asesina cuando baila, tiene adrenalina y mide la pista, vente, hazme lo que sea, a la que un pum pum pum. Es una candela y yo tengo la abuela, llamo a 9-11, se está quemando la suela, me la suena cuando la palita, esa me la modela. Mami, estoy enferma, pero tu yo no lo cancela, se llama Matilda, reina de Paris, minta esa tunga, tiene ese pari. Matilda, tu paso, no, no, no pare, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance, y son pa' de DJ y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, menea, pruebe ese pum pum, me lo menea. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, a la que un pum pum pum. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, me pasa un pum pum pum, me lo menea. Con we the nice young lady, intelligent, yes, she'd ya call me an ari. Every way me broke me, never left far at all This is a damn mistake, me like it, run, dance, na-na Run me to not dance, I lay not in a niche, shana You never knew, say, damn me, stole me, and it boom, shot I took my never leave down flat, and I won't cry, boy, box You know me, damn me, like it, y'all, so we check it out Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo DJs, load ya, load ya